El impacto del balón es bastante duro, pero poco a poco cuando va entrando el aire se va sintiendo mejor y gracias a Dios se siente muy bien. Sí, exactamente. Muchas veces lo que ven en el torneo no es simplemente lo que es. Atrás de todos estos torneos hay sacrificios, hay tiempo con las familias que dejamos de compartir. Las que estamos fuera hacemos más sacrificios todavía. Y pues nada, todo esto nos va a servir para seguir trabajando y seguir luchando por nuestros sueños, porque no vamos a parar, eso sí es seguro. Bueno, Colombia, aquí estamos, lo dimos todo, de verdad que sí. Argentina nos lleva muchos años de preparación y de experiencia, ya son jugadoras olímpicas y no vamos a parar de trabajar. Aquí estamos y esperamos seguir contando con su apoyo para llegar cada vez más lejos. Gracias.